Este es el momento en que Mauricio Macri, entrando al juzgado en Dolores, rompe el micrófono de C5N, lo tiró al piso, luego fue pateado por uno de los hombres de seguridad que estaba con él. Ahí se puede ver claramente, agarra un micrófono, ese micrófono es el de C5N, lo tira al piso, ahora lo van a ver, como con la mano hacia adelante, lo tira al piso y sigue caminando. No respondió ningún tipo de preguntas en su llegada, pero tampoco rompió ningún otro micrófono excepto el de C5N. Esta fue la agresión en el ingreso al juzgado, así fue la agresión de Macri al equipo de C5N. Lamentablemente tenemos que decir una vez más, tantas movilizaciones, tantos eventos, siempre vinculados con lo mismo, con ir a contar lo que está sucediendo. Pudieron hablar Hernán Lombardi, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, todos los representantes de su espacio, Fer, pudieron hablar la semana pasada con C5N. Incluso en la mañana de hoy nos contaron qué hacían ahí, por qué iban a darle su apoyo. Esa es la idea de un medio de comunicación, pero una vez más no podemos hacer nuestro trabajo porque, claro, hay sectores que no quieren escuchar todas las voces. ¿Y sabés lo que es lo más doloroso? Porque a uno no le extraña de Macri, insisto, me parece que la palabra que vos charlabas con el gato, autoritarismo, es la síntesis de lo que representa Mauricio Macri. Ahora, ¿sabés lo que también genera indignación? Que este tipo de agresiones a veces está legitimado por un propio sector del periodismo también, y esto hay que decirlo. Me encantaría, Fopea y Adepa son una banda de alcahuete de Clarín. Ahora, corrido eso, uno espera que empiecen a aparecer los Twitter, que empiecen a aparecer los comentarios de colegas condenando esto. Porque me acuerdo de lo último, te vas a acordar, Dani, de Lautaro en Córdoba, yendo a la presentación de un libro, y el auto que llevaba a Mauricio Macri le abre la puerta encima y lo tira casi al piso. Entonces, digo, este nivel de violencia está justificado. ¿Por qué? Porque parece que puede ser violento con aquellos que cuestionan al poder que significa Mauricio Macri, a ese poder que encarceló injustamente, a ese poder que persiguió al periodismo, a ese poder que endeudó a la Argentina. En esto estamos, ¿no? Me pregunto, en realidad retomo la pregunta que vos te hiciste y le agrego algo más. ¿En serio que la Argentina quiere volver a esto?